Zendaya y Tom Holland se comen a besos y caricias en un romántico paseo en barco por Venecia. Tom Holland y Zendaya se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood, y es que además de ser dos actores súper carismáticos y populares, han dado muestras de sentir una verdadera adoración el uno por el otro. No obstante, aunque suelen ser bastante discretos con su relación y no exhiben demasiado su amor en público, esta semana, durante su último viaje al extranjero, el dúo ha bajado la guardia y ha acabado siendo captado en un paseo en el que no han podido quitarse las manos de encima. El martes, Zendaya junto a Priyanka Chopra, Anne Hathaway y la lisa de Blackpink acudieron a Venecia a la presentación de una nueva colección de Bulgari, la marca italiana de joyas y artículos de lujo, de la que las cuatro son imagen. Sin embargo, aunque el suyo fue un viaje de trabajo, aparentemente la actriz de Euphoria vio la oportunidad de aprovechar la ocasión para pasar un tiempo con su tortolito, ya que el lunes ella y Tom fueron vistos poniéndose cómodos durante un romántico paseo en lancha por la mencionada ciudad italiana. En las fotos que han sido difundidas por los paparazzis y que presuntamente fueron tomadas cuando los enamorados creían que nadie los estaba observando, se puede ver que mientras el dúo aguarda para subir a bordo de un barco, Zendaya abraza a su coprotagonista de Spider-Man y le planta un dulce beso en la mejilla. Otra imagen muestra a los novios íntimamente tomados de la mano y en una más, él se aprecia envolviendo su brazo alrededor de ella. En otras capturas, en las que ambos se observan ya a bordo del transporte acuático, Holland, en modo fotógrafo, se mira haciendo capturas juguetonas de la estrella de Euphoria, quien sostiene entre sus brazos a un adorable cachorro negro. Los chicos también son vistos sentados en la parte trasera del bote, con Holland pegando a Zendaya con fuerza a su cuerpo, mientras la embarcación se dirige hacia el horizonte. El día después de este avistamiento, es decir, el martes, Zendaya acudió a la fiesta de Bulgari, donde lució radiante con un vestido negro de Richard Quinn. La estrella de Malcolm & Mary, luciendo joyas Bulgari, posó para los paparazzis Conan Hathaway, Priyanka Chopra y Lalisa. Aunque parece que Holland no la acompañó en su compromiso, quizás en un intento por mantenerse discretos. Los rumores acerca de que Zendaya y Tom eran pareja comenzaron a circular en el 2016, pero no fue sino hasta julio del 2021, cuando fueron vistos besándose en el interior de un automóvil que se confirmó su relación. Aunque ellos hicieron público su amor hasta unas semanas después, en agosto de ese mismo año, cuando asistieron juntos a la boda de un amigo en común. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.